¡Suscríbete al canal! 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 El día y la noche se juntarán Los seres vivos también lo harán No hay motivo para celebrar La juntada entre amigos siempre existirá Se piente y la rata conversarán Hasta que empiecen las ganas de morfar Se piente y la rata conversarán El sapo y la mosca lo lograrán Establecer una charla Bien por mal De temas que no convencerán Hallados o en contra En todos lados hay Porque la diferencia siempre está Miramos por aquí Y luego por allá Porque la diferencia siempre está ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video